¡Muy buenas, gente y tufakikos! Estamos aquí de vuelta en el canal y en esta ocasión estamos en Fortnite, así que antes de que cunda el pánico, lo primero es que la primera parte del vídeo va a estar dedicada a dónde está la localización de este nuevo objeto y cómo funciona y al final un poquito para hablaros del canal para la gente que se asuste, así que para que no dure mucho vamos a ir al grano y aquí tenéis el mapa con todas las localizaciones de estas máquinas sé que hay algunas zonas del mapa que parecen un pelín vacías, pero creedme que me las he estado recorriendo y no he encontrado absolutamente ni una máquina, así que en principio no debería salir nada y están todas en las localizaciones marcadas ¿Qué es lo único? Que son igual que los cofres, es decir no aparecen todas todas las veces puede haber en localizaciones en las que en una partida te aparezcan y en que en la siguiente no te salgan, ¿vale? Pero vais a poder encontrar un bar si vais a estas localizaciones de fondo me estaréis viendo a mí por ejemplo, me recorro una zonita del mapa que en la cual no hay absolutamente nada, luego encuentro una zona en la cual hay una máquina esprendedora y luego voy a otra zona en la que no hay, ¿vale? Así que va variando en función de las partidas pero creo que está bastante guay tenerlas localizadas por si queréis probarlas. ¿Cómo funcionan? Pues os voy a decir rápidamente un poquito cómo funcionan estas máquinas esprendedoras las tenemos de distintos colores y bueno, lo único que varía es que en función de los materiales que nos pida en principio va la calidad del objeto que nos suelte puede ser un objeto común que son 100 materiales uno común que serían 200 es decir, verde ya pasaríamos al raro el azul que son 300 materiales el épico que son 400 y por último vamos a ir al dorado al legendario que serían 500 esto técnicamente son las bases que ha colocado Fortnite en cuanto a cómo funcionan estas máquinas luego puede haber distintas variaciones como por ejemplo con los lanzacohetes ya seguirá viendo porque tampoco se ha descubierto mucho si deciros que vamos a poder encontrar asma, armas vamos a poder encontrar hogueras vamos a poder encontrar botiquines vamos a poder encontrar escudos prácticamente todos los objetos del juego los vamos a poder conseguir en estas máquinas esprendedoras otra cosita que tenéis que saber es que no se pueden destruir y que si las golpeamos vamos a cambiar al siguiente objeto porque hay varios objetos dentro de la misma pues para cambiar entre uno y otro rápido las podemos golpear porque ya como os digo no se van a destruir y cuando tengamos los materiales requeridos pues los intercambiamos y nos va a dropear esta arma la verdad que está bastante guay y simplemente pues os dejo ahí las localizaciones y cómo funciona para la gente que le guste ahora para el tema del canal vale para la gente que se asuste básicamente voy a intentar traeros todos los días mínimo dos vídeos vale y va a haber un poquito de todo ¿por qué? porque me gusta ampliar el contenido siempre me ha gustado la variedad y últimamente me gusta Fortnite así que lo quiero subir pero de vez en cuando junto con otro tipo de juegos vale estoy pendiente de juegos de terror pero también os voy a traer Minecraft vale con lo cual va a haber dos vídeos al día que nadie se asuste podéis dar dislike si queréis es que me da exactamente igual sinceramente solo me voy a fijar en el apoyo que tenga es decir en los likes en el tema de comentarios y en el tema de las visitas los dislikes me dan básicamente igual así que gente espero que os haya gustado si os ha servido pues lo dicho el like se agradece podéis comentar compartir tenéis mi twitter en la descripción suscribiros para más y iré intentando variar un poquito el contenido día a día porque me encanta de verdad traeros variedad y pues poder refrescarme yo de otros títulos porque es que de verdad que si no acabo hasta las narices así que nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau